Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey, le tenemos mucha información, y vamos rápidamente a esto, y es que un grupo de setenta y siete migrantes fueron rescatados cuando se encontraban dentro de un domicilio ubicado en la colonia Nuevo Amanecer Este en el municipio de Apodaca. El hallazgo se realizó en coordinación con el personal del Instituto Nacional de Migración y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Entre el grupo se encontraban ciudadanos de nacionalidad hondureña, salvadoreña, y guatemalteca. Además, no contaban con comida y estaban en condiciones de asimiento. Los rescatados son veintiún hombres mayores de edad, cuatro hombres menores, veinticuatro mujeres mayores, tres mujeres menores, doce niños y trece niñas. Y vecinos de la colonia La Fama en Santa Catarina han denunciado una serie de robos. De acuerdo con imágenes que fueron proporcionadas, se puede observar como un joven presuntamente responsable estacionó su auto junto a otros luego de hacer algunos rondines. El hombre abre el cofre de una camioneta de carga azul e incluso con ayuda de herramienta retira la batería de ese y otro carro. Los vecinos hicieron la denuncia ante las autoridades porque aseguran estar cansados de que constantemente ocurran este tipo de ilícitos. Y la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, informó que solo se han registrado ochenta y ocho casos de contagios de niños por COVID-19, lo que representa el punto seis por ciento, lo cual provocó el cierre de treinta y seis escuelas. Durante la conferencia matutina, resaltó que ciento treinta y cinco mil doscientos treinta planteles abrieron sus puertas y esto hizo posible que doce millones seiscientos treinta y nueve mil novecientos quince alumnos volvieran a los salones. Asimismo, mencionó que un millón doscientos mil doscientos cuarenta y cinco trabajadores de la educación regresaron también a laborar. Y mire, tras las fuertes lluvias que se registraron este lunes en Ecatepec, Estado de México, un bebé fue rescatado de un auto que arrastró la corriente a través de redes sociales y difundió un video en el que se muestra el momento exacto en el que bebé es rescatado en la zona de San Cristóbal, esto en Ecatepec. Las imágenes que ya estamos observando en su pantalla muestran como habitantes amarraron a una cuerda de la cintura de un sujeto quien se adentró a la corriente del agua, comenzó a caminar hasta llegar al auto afectado por la ventana, sacó al bebé y comenzó su regreso con ayuda de otras personas que jalaban la cuerda. Veamos. Ah, sí, era un morrito. De verdad, muchas gracias a estas cuatro personas por poner en riesgo su vida para salvar la vida de este pequeñito. Nosotros ahora vamos a pasar a la información deportiva y Rafa Martínez. Muy buena tarde, nos acomodamos que vamos con información de los deportes. Hoy en la noche Humberto Chupete Suazo debuta con el equipo de Raya 2 y la gente no se lo quiere perder. Estuvieron llegando aficionados a lo largo del día en la venta libre de boletos. 80 pesitos el boleto costaba para que usted lo adquiriera y en cualquier localidad, según me reportan, todavía hay muy pocos boletos disponibles pero todavía quedan algunos boletos. Hay que recordar que el estadio del Gigante de Acero estará solamente abierto en un 30% de su capacidad y la gente se ha balanzado por boletos. Aunque no hay largas filas, el flujo fue constante y cada aficionado que llegaba se llevaba sus tres, cuatro, hasta cinco boletitos. Entonces, pues con el 30% aforo y cada aficionado llevándose sus cuatro boletos, pues se van a acabar y seguramente estará el estadio pues en la capacidad máxima permitida para hoy por la noche ver a Humberto Suazo, que atendió a los medios de comunicación. Ayer tuvo ahí una mini conferencia con algunos reporteros, con algunos medios, ahí estuvimos presentes y bueno, Humberto Suazo muy cambiado, la verdad, en su atención. Antes sabíamos que no le gustaban las cámaras, no le gustaba dar entrevistas, lo hacía a veces de mala manera. Hoy lo disfruta a sus 40 años de edad, disfruta este proceso que está viviendo y esto fue lo que dijo referente a su regreso a la institución, aunque ahora representa a Raya 2, pero es la misma institución, es el Club del Fútbol Monterrey. Y la verdad que el día que pisamos Monterrey y ver que cuando estaban los medios y todo, se emocionó, se puso a llorar, entonces para mí ya ya me siento un ganador, me siento un ganador pisando nuevamente esta linda tierra, estar donde fui feliz muchos años y ver la cara felicidad de Chuy, que ver la emoción más que todo de él, que sea a mí, siempre yo he dicho que a mí me llena mucha emoción que me vea él jugar, independiente de que toda mi familia en sí siempre ha sido mi motivación, mis hijos mi motivación, pero él vivió poco de lo que fui yo durante mi carrera, entonces vivir mi época en Serena, que me fue muy bien, hice mucho goles, asistí mucho a mis compañeros y hoy en día que me ve aquí en el club que le gusta a él también y verme en una cancha de fútbol, mira este lindo estadio que tenemos para mí, ya me siento. Ahí en las palabras de Humberto Chupete Suazo, que hablaba de su hijo, la importancia que es para él que su hijo menor pueda verlo jugar, ya que no lo vio cuando era jugador del equipo de los Rayados del Monterrey. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga una excelente tarde. Muchas gracias Rafa, y bueno que tenemos unos espectáculos con Poncho Pérez. Gracias Nayeli, muy buenas tardes señor, señores. Llegamos con la información de los espectáculos y vámonos con la abuelita consentida, bueno esta es Alicia Villarreal, esta es otra abuelita consentida, como lo es Yuri, a quien estamos viendo en pantalla y quien próximamente será homenajeada en un gran evento que ya se está grabando o que ya se grabó más bien, pero obviamente apenas está llegando la publicidad, la promoción justamente de este evento que se llamará Celebrando una leyenda. Este es un concepto que ya han hecho otros artistas como Leodan, ¿de qué se trata? Bueno, le platico que justamente varios artistas estarán cantando con Yuri, pero no temas de Yuri, sino que más bien ella estará cantando temas de los artistas invitados, de los cuales no se ha dicho mucho, pero bueno, al menos Christian Castro como siempre, ya saben que Gaito Feliz siempre es único y especial, él la otra vez postió. Feliz de haber sido parte del evento con Yuri, y ándale que casi creo que me lo regañan porque Christian todavía no se debería decir, pero lo compartió en sus redes sociales, por eso ahorita veía la fotografía, y bueno, pues al menos Christian ya está confirmado. Esto se grabó en el Teatro Juárez, en Guanajuato, un lugar espectacular, un lugar icónico, y bueno, como le mencioné, pues la güera está muy contenta, ¿por qué? Porque la verdad, estos homenajes tienen que llegar en vida, una y otra vez se dice, una y otra vez se repite, es una tremenda artista, es una artista que desde niña, bueno, pues la conocemos sobre los escenarios, ha tenido una tremenda trayectoria, la verdad también ha vivido una gran cantidad de experiencias, tanto malas como buenas, Yuri tiene una historia para contar, para hacer biografía, para hacer serie, pero mientras tanto, lo que sí ya se está haciendo, ese es especial, como le menciono, celebrando una leyenda, muchos artistas invitados, miren, ahí está el Cristian Castro, que decía muy pronto, junto a arroba oficial Yuri, celebrando a una leyenda, pues sí, cantando Yuri, uno de los temas de Cristian Castro, hay mucha expectativa, se dice que otro de los invitados, y sí, lo creemos así, podría ser Carlos Rivera, porque tiene una tremenda, pues amistad con Carlos Rivera, recordemos que ambos también tienen un tema juntos, y bueno, pues solamente hay que esperar, ayer me comuniqué con algunas personas ahí de la disquera, no quisieron soltar mucho, pero dijeron, sí, Poncho, la verdad, es que se está haciendo este especial, vienen muchos artistas, después te iremos contando poco a poco, pero mientras tanto, a esperar, y la verdad es que los artistas que sean, sin duda va a ser un tremendo espectáculo, aunque la verdad, a mí me hubiera gustado más que se cantaran canciones de Yuri, porque pues es la homenajeada, pero bueno, pues al final de cuentas, ella estará cantando algunos temas de sus invitados, será un evento muy especial, y ya lo queremos ver, será obviamente un material edición especial a lanzarse, estaremos muy al pendiente, le contaremos la fecha, y próximamente los invitados para disfrutar de este especial de Yuri, celebrando una leyenda, y vaya que lo es, esta güera con tremenda voz, que donde quiera que se para, hace retumbar con su potente voz, la información de los espectáculos que tenga, muy buen martes. Muchas gracias Ponchi, y bueno, a esta hora de la tarde le queremos agradecer a usted señor y señor, por estar muy pendientes de esta transmisión en vivo, y todas las demás, recuerde desde la barra el día hoy, a las 8.30 de la noche, con Johanna Peña y Rafa Martínez, no se lo pierdan, nos vemos más tarde.